Hola que tal amigos de lo que la gente pregunta se cumple una semana del asesinato del diputado Robert Serra y más allá de la información extraoficial que han publicado los colegas de la fuente de sucesos y de la oferta de esclarecimiento del caso por parte de las fuentes oficiales es decir los integrantes del ejecutivo pues no hay certeza de lo que ocurrió con Robert Serra quien lo asesina porque cuál es el móvil todo lo que entraña el misterio del caso Robert Serra la vamos a analizar en el programa de hoy con el abogado penalista y criminólogo Luis Izquierd muchísimas gracias por acompañarnos Luis a lo que la gente pregunta quiero que analicemos el caso Robert Serra cómo entender que una semana después del crimen de una figura tan importante sobre todo para el oficialismo por quien se decretan incluso tres días de duelo nacional se le hace un velatorio en la asamblea nacional pues no esté resuelto no esté esclarecido de cara a la opinión pública este homicidio bueno muchas gracias por la invitación José Vicente mira los homicidios no tienen un tiempo determinado de resolución en términos generales de hecho en Venezuela la regla es que los homicidios no se resuelvan porque hay una impunidad tremenda ahora como tú bien dices este es un caso digamos distinto por las particularidades de la víctima entonces este tipo de casos además tomando en cuenta todos los elementos que de conformidad con estas informaciones extraoficiales los periodistas de sucesos se encontraban en la escena del crimen como por ejemplo cámaras de videograbación no sólo de la casa sino también aparentemente de negocios aledaños si pareciera que ya ha transcurrido mucho tiempo y no se entiende por qué no se le dice al país quiénes son esas personas por ejemplo que aparecen en esas grabaciones si existen y quiénes en definitiva son los autores materiales de este crimen otra cosa que llama la atención es que varios de las versiones oficiales señalan que ya los autores materiales están identificados ya tienen día ayer dio el diosado cabello lo señaló y también lo ha señalado nicolás maduro y entonces si ya están identificados porque el país no conoce esos nombres y supuestamente están detenidos pero el director del 6p se dice que no los tiene él otros dicen que lo tiene el cebin lo están detenidos o no están detenidos porque el halo de misterio en torno a la muerte de robertser bueno hay versiones periodísticas afirma y diversas versiones periodísticas que ya gente del entorno de robertserra principalmente los escoltas alguno de los escoltas o la totalidad de los escoltas ya están detenidos o por lo menos sometidos a interrogatorios pero la versión oficial señala que no que esto no no es no es así llama la atención el hermetismo de las autoridades en este sentido y bueno no sabemos que pueden estar ocultando no el gobierno pide que no se politice el caso pero lo politiza el gobierno de entrada responsabiliza como autores intelectuales a gente ligada a la oposición e incluso al expresidente uribe que vive en colombia cuando tú contaminas un caso con esa corriente de opinión pública puedes darte el lujo que la verdad arroje un resultado distinto bueno fíjate o sea vicente es lamentable que desde la misma noche del asesinato comenzamos a ver por twitter acusaciones completamente irresponsables de voceros oficiales señalando a la oposición de un hecho que acababa de ocurrir sin ninguna investigación de nada entonces esto por supuesto lo que hace es enturbiar una investigación poner un manto de dudas sobre el manejo que se le dé a esta investigación y los únicos beneficiados de que este caso se monte una olla política y se busquen los culpables que no son para obtener réditos políticos son los verdaderos asesinos que pudieran quedar impunes si aquí se impone la tesis de la politización de este caso para utilizarlo bueno para intereses políticos si los únicos beneficiados con una investigación desviada son los asesinos podríamos suponer sospechar o por lo menos preguntar si los asesinos están del lado del oficialismo bueno es muy temprano para aventurar eso pero fíjate tú jose vicente con respecto a las tesis adelantadas y responsables esto no es la primera vez que recordar el caso de licero taisa salieron a decir que eran unos sicarios enviados de miami etcétera y luego terminan deteniendo a unos delincuentes de un barrio donde se había equivocado de ruta esos son los detenidos los que hay hoy lo que hay hoy nadie de miami entonces esas tesis no 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 después terminaron ser siendo inciertas termina siendo incierta pero no admiten la falsedad de la tesis pero la realidad hoy en día dice mira es que fue de miami y si y la investigación fiscal está equivocada o sea no porque parece que se burlan de la inteligencia de los venezolanos no pero la realidad los desmiente la realidad cuáles son los detenidos al caso taisa ninguno de miami todos son miembros de una banda de un de un barrio de caraqueño vamos a centrarnos en el caso de robert serra quizá no tenemos las respuestas pero si podemos tener las preguntas evidentemente en la en la primera noche el ministro de interior justicia y paz rodríguez torres dice algo que suena a todas luces con lo que ha trascendido verosímil y es que fueron a matar a robert serra por el tipo de crimen que cometen lo apuñalean unas 30 a 40 veces que aquí hay saña no fue algo fortuito y huyo se me escapó el robo de las manos y huyo evidentemente iban a hacerle daño al cuerpo de robert serra eso parece una tesis válida fueron a matarlo si todo indica que fueron a matarlo por la cantidad de heridas ahora bien consejente como tú bien sabes porque tú siempre ha estado atento a esta fuente en años anteriores hace varios años ya cuando una víctima tenía varios tiros o varias heridas regularmente se en la tesis del móvil era la venganza pero eso de un tiempo para acá ya no es tanto así porque los asesinos en venezuela los homicidios ante tanta impunidad ya se ensañan con la víctima aún cuando no haya el móvil de la venganza allí o sea el grueso de los homicidios en venezuela se convierte con más de tres disparos por ejemplo entonces ya no es tanto esa tesis de que tantas heridas significa un tema de venganza ya esto se ha caído por la el grado de violencia que sufre el país ok pero vamos a analizar el caso en concreto y partiendo que la información que haya salido de forma extraoficial sea tenga algo de verosimilitud él muere con armas blancas si no con no con no con disparo así aparentemente el cuerpo está amarrado él está incluso le tienen tapada la boca para que no haga bulla y habría sido golpeado podemos entender que se pierden los papeles con una herida punzopenetrante porque de repente con una pistola tú le descargaste la caserina pero no estamos hablando de una pistola estamos hablando de este tipo de arma pareciera que había odio en en la acción por lo menos lo que uno infiere fíjate docente este es un caso atípico por la por el tipo de arma de fuego que se utiliza el más del 9 arma de fuego de tipo de arma para matar tipo de arma arma blanca el más del 90 por ciento de los asesinatos en venezuela se cometen a través de armas de fuego con arma blanca es la minoría a diferencia de otros países aquí en latinoamérica y principalmente en venezuela el grueso casi la totalidad de los homicidios se comete a través de arma de fuego éste se comete otra vez de arma blanca pareciera uno pudiera presumir que es por el sitio del suceso para que no se escuchara exactamente es una casa que tiene casas pegadas si tú dispara los vecinos alerta a los vecinos inmediatamente la utilización del arma blanca pudiera ser porque los victimarios conocían el sitio donde donde iban a cometer el homicidio y sabían que si actuaban con un arma de fuego iban a alertar los vecinos y bueno los podían ver con mayor facilidad eso nos lleva a una de las primeras inquietudes que hemos debido formular no una de las características que tiene un criminal salvo el criminal suicida es que busca garantizar la impunidad y la huida evidentemente las dos van ligadas para hacer eso en el sitio donde ocurrió el crimen tenían que tener estudiado a la zona claro fíjate o se siente todo indica acuérdate que estamos trabajando con información extraoficial porque aquí ha habido un arremetismo total hasta hoy de todos los datos de la investigación hasta ahora todo indica que es alguien que conocía a las víctimas porque porque la puerta no estaba forzada uno de los elementos que indica esto la puerta no estaba forzada alguien le abrió o tenía la llave disculpa porque además te voy a te voy a agregar según la versión periodística que ha salido a lo largo de los días ni siquiera tenía manija la puerta solamente con llave se abrió visto fotografías de la puerta que tiene dos manchas de sangre y es de estas puertas que no tienen manillas sino que la abres con la llave o te abren creo que te había un sistema para abrir desde adentro de la casa este entonces eso indica que conocían los víctimas ahora tú hablabas de garantizar la impunidad si es alguien del entorno como para todo parece indicar la muerte es necesaria el asesinato es necesario para la impunidad para que no te recordar porque las víctimas si saben quién eres tú eres tú eres parte del entorno tú si te dejan vivo tú vas a decir quiénes fueron pero como hay certeza de que no te había visto un vecino llegar y si eres del entorno un vecino te ha venido antes bien porque es escolta bien porque es amigo bien porque es familiar bien porque tiene algún tipo de relación que lo ha llevado al sitio del suceso anteriormente bueno nada garantiza que un vecino no lo haya visto no sabemos si lo vio si si algún vecino lo vio porque los detalles de la investigación no han sido no han sido revelados pero por la hora no necesariamente un vecino tiene que estar atento porque eso era una cuestión cotidiana si era alguien del entorno por ejemplo que podía entrar y salir de esa casa normalmente era alguna situación normal alguien que tocó una puerta y le abrieron y entró o sea un vecino no tiene por qué ver algo irregular allí en ese caso ahora luego después que hacen las investigaciones es posible que alguien de los vecinos haya visto esa gente pero no lo sabemos pero según trascendió si vieron como irregular el que la puerta estuviera abierto y dos motos encendidas pero luego de que cometieron el hecho dice durante la comisión del hecho a alguien le llamó a unos vecinos le llamó la atención bien habían dos motos encendidas afuera y la puerta estaba abierta exacto pero no pero no necesariamente tienes que fijarte además la hora es de noche no es fácil ver los rostros de las personas en la noche en la calle seguramente como la mayoría de las calles de este país que están oscuras o con una luz muy tenue es difícil que un vecino pueda reconocer a alguien allí buscando más ahondar en quien pudo haber sido evidentemente la persona que actúa o las personas que actúan tenían que saber que no estaban los escoltas tenían que de alguna manera dominar o manejar el itinerario del diputado serra o que día y que iba a ser esa noche porque si tú vas a actuar para cometer un crimen y hay unos escoltas que deben estar armados evidentemente hay gran probabilidad de fracasar bueno ese es otro elemento que te indica que lo más seguro es que sea alguien del entorno alguien que conocía toda la rutina digamos de esa casa y de las víctimas y que sabían que a esa hora no estaban los escoltas ahora quienes pueden ser esa persona bueno alguien del entorno normal de las víctimas o inclusive los propios custodios que hasta ahora la versión periodística que ha salido es que están detenidos que ha sido desmentido por el director de seis cpc pero varios periodistas no sólo uno varios periodistas de la fuente señalan que estas personas están hoy detenidas o bajo interrogatorio lo que me desmienten los periodistas lo que coinciden con el director de seis cpc es que en efecto no están detenidos en el 6 cpc no hay que el seguido en el sevín en el sevín entonces lo sabe no estás mintiendo porque está diciendo yo no los tengo a exactamente pero si aquí el 6 cpc no los ha detenido y él dice no estoy mintiendo para que el sevín porque todos los periodistas de sucesos dicen que está en el sevín por lo menos dos de ellos dicen a otros dicen que son cuatro pero hasta ahora bueno es un hermetismo total aquí ahora si saben partiendo de que sea cierta la información que había dos vestidos de santero y que eran seis personas de alguna forma los vieron o los vio a alguien llegar o están grabados o están grabados para que eso se sabe desde la primera noche de la primera noche se sabe por versiones extraoficiales que aparentemente llegaron en motos y en un carro en un carro y en un carro y que eran seis personas dos de los cuales están vestidos de blanco al estilo de los de los que profesan este culo de este tipo de culto si evidentemente o están grabados o los vecinos lo vieron ahora a mí me llama la atención josé vicente que nosotros estos 15 casi 16 años que llevamos con este gobierno hemos visto en el canal 8 por ejemplo en los canales oficiales todo tipo de vídeos ilegales sin orden judicial a vídeo de todo tipo grabaciones si en esos vídeos están unos paramilitares colombianos o unos sicarios tal toda una tesis digamos política de este asunto bueno yo creo que ya esos vídeos estuvieran rodando por todos lados no si tuviera las caras allí de gente que estuviera ligada a un móvil político el ocultamiento de esos vídeos llama mucho la atención de que el país no sepa que no se los haya llevado el 6 cpc sino que se los lleva a otro cuerpo de seguridad ese otro punto josé vicente que también nos bien nos tiene acostumbrados los últimos años un mal manejo del sitio del suceso aquí según también las versiones extraoficiales un pésimo manejo del sitio del suceso y para eso tú lo sabes el ministerio público sacó un manual de custodia de evidencia y de la cadena de custodia y evidencia física que tiene todos unos parámetros de para cubrir el sitio para resguardar el sitio del suceso y aparentemente aparentemente aquí no se cumplió las versiones extraoficiales periodísticas señalan que la din llegó y se llevó las grabaciones de creo que de los negocios aledaños o inclusive los de la misma casa no lo sabemos con precisión y que luego llegó el 6 cpc y cuando fue a pedir los vídeos ya no estaban entonces todo esto es un enredo aquí un mal manejo de la investigación y un mal manejo del sitio del suceso puede desviar o puede obstruir una buena investigación o conducir la investigación a lo que tú quieras que se conozca también por supuesto y ahí caemos en otra en otro punto muy importante aquí josé vicente porque creo que es la clave de este asunto la partidización de las instituciones de venezuela que no le dan credibilidad a una buena parte de la población yo creo que la gran mayoría del país hoy cree que esas instituciones fiscalía poder judicial y lamentablemente también la policía de investigación son partidizadas y las versiones y los resultados de esas investigaciones son colocados en dudas por buena parte de este país me quedan apenas cinco minutos más respuestas corticas para avanzar más en el caso cómo entender en esa partidización que la información la maneja el presidente de la república que es un ente extraño a lo que es un proceso de investigación bueno las leyes en venezuela señalan que la investigación de todos los hechos punibles son reservados a terceros no el mono la dirección de la investigación en venezuela a partir de la aprobación del código orgánico profesional penal le corresponde al ministerio público es quien dirige la investigación en este caso en la llamada a dar a revelar digamos a decirle al país algunos datos de 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 la investigación es la fiscal del la fiscal general de la república no el presidente de la república evidentemente esto es una irregularidad y también hace ver la politización de este caso y estaría violando la ley la fiscal si les administra la información al presidente claro evidentemente porque ella 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 dirige la investigación que reserva a terceros terceros que pudieran también estar involucrados en el hecho es decir por eso es que es reservada no necesariamente estamos señalando que es el presidente pero cualquier persona es el motivo por el cual el motivo por el cual se reserva tercero ahora a robert serra se le conocía como la metralleta por la forma tan locuaz de expresarse la rapidez con que hablaba era un perico suelto en el lenguaje coloquial que no haya gritado cómo entender que no haya buscado defenderse como aparentemente no lo hizo si tomamos en cuenta que según las versiones que han surgido a la muchacha la matan en planta baja y a él lo matan arriba esto es una gran laguna en lo que pudo haber ocurrido otro elemento más que indica que otro indicio más que señala que la que los victimarios pudieran ser del entorno o sea conocido por la víctima y tú necesariamente cuando veas un conocido no te vas a defender a la primera o sea digamos la primera impresión pues digamos porque tú no sabes que ese que va a ser ese conocido es una persona que regularmente tú tú has visto y que pudiera estar normalmente a esa hora visitándote es decir algo parte de la rutina y eso pudiera explicar por qué no hubo gritos y por qué no hubo una defensa inmediata porque a lo mejor fue sorprendido por un conocido eso pudiera indicar por ejemplo que no se sepa si la perra ladró desde que llegaron los asesinos o ladró al de después como pareciera que ocurrió porque un perro aquí no le dará a la cara bueno pero ese tema también es un elemento allí pero digamos el ladrido del perro no es tan determinante no si la versión oficial es que fue la oposición y en apenas dos minutos que me queda puede haber un resultado distinto insisto porque de repente hay alguien con poder detrás del crimen de robert serra sea quien sea y huye hacia adelante déjame acusar a otros para que la investigación no me llega a mí no me caiga encima pero sí que tenga un resultado que incluso el punto de vista político me es conveniente bueno por eso te decía que la digamos en la peor consecuencia de la partidización de la politización de un hecho tan atroz como este homicidio es la verdad no sea si tú politiza como irresponsablemente se hizo desde el primer momento acusando a la oposición de este hecho luego es difícil que te diga no que deja otra versión estás amarrado a una versión politizada y si luego la investigación criminal te indica otra cosa va a ser difícil desvirtuar la y ese es el problema que josé vicente la partidización de esto me queda apenas minuto y medio existe el crimen perfecto el a lo largo de la experiencia de luis izquierdo un criminal jamás deja huellas no se deja huellas tilares no deja ningún tipo de sospecha no deja ningún cabo suelto que tarde o temprano conduzca él no mira la gente vamos a suscribirnos a este caso este caso por el sitio del suceso por las características de que conocemos es un caso fácilmente que se puede resolver por el sitio del suceso tenga dejado huellas por todos lados por la forma en que comete estamos hablando de las cámaras de grabación que deben tener firmada la identidad de los victimarios sino la de la casa de los negocios y que también exacto estamos hablando de que todo indica que es alguien del entorno del entorno entonces no es tan difícil ubicar a las personas de hecho o no les interesa que es bueno el problema es que ya ellos dicen que las tienen identificadas pero pero tienen que acomodarlo y voy a plantear un ejemplo y me quedan 20 segundos cuando mónica espir la asesinan la asesinan en la calle y podía ser cualquiera y en 24 horas ya decían aquí tenemos la banda cuando matan a otros y tú dices mira en 24 horas resuelven el caso y le sacan el prontuario porque en este que es un sitio cerrado y una persona de importancia para el oficialismo más de una semana después no se sabe bueno ojalá no sea porque están montando una tramoya política para involucrar a personas que no tienen nada que ver con esto ojalá que no sea así porque te repito ya ellos dicen que tienen identificadas las personas porque el país no lo sabe si ya lo tienen identificado que están planeando a quién quieren involucrar allí ese es lo que estamos por ver en los próximos días quedan muchas preguntas lamentablemente se nos acabó el tiempo pero yo quisiera que conversáramos más allá del caso de robert serra con un caso que ocurre una semana después lo que el caso de un colectivo que funciona en el centro del caracas a donde llegan autoridades policiales se produce un tiroteo y fallece uno de los líderes del colectivo que por cierto se le ha fotografiado con robert serra tienen vinculación los casos vamos a conversar en un próximo programa acerca de este tema gracias por haber estado en lo que la gente pregunta gracias